Muy buenas a todos, bienvenidos a Miss Studio. Para empezar, feliz 2018, con un poquito de retraso, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Hoy os traigo un nuevo vídeo y creo que no hay mejor forma de empezar el año que no hablando de las películas que prometen para este 2018. He elegido un total de 8 películas, las cuales he visto el tráiler y me he informado y me llaman mucho la atención. Este es un top personal, ¿eh? De películas que me parece que van a prometer y si no creo que a mí personalmente me van a gustar. Esto ya es un top personal, así que empecemos. Este top está por orden alfabético, no por orden de preferencia, ¿de acuerdo? Así que número 1, 15 y 17, Tren a París. La he elegido porque está dirigida por Clint Eastwood, básicamente, que es uno de mis ídolos. Está basada en una historia real y ¿sabéis qué es lo mejor de esta película? Lo mejor es que está protagonizada por las personas que vivieron en vivo e indirecto dicha historia. En agosto de 2015, tres jóvenes americanos que viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino a París. La película narra el curso de las vidas de estos amigos desde su niñez para encontrar su destino hasta la serie de eventos que predecieron al ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca se quebrantó, convirtiéndola en su mejor arma. Número 2, Alita, ángel de combate. Originalmente es un manga creado por Yukito Kishiro entre 1991 y 1995 y en el año 1993, año en el que yo nací, pues se pasó a un anime y ahora llega a la gran pantalla. Cuenta la historia de Alita, una joven chica en el cuerpo de un cíborg que es rescatada por un científico tras ser encontrada entre los escombros de un descuace. Alita es reconstruida pero se da cuenta que ha perdido la memoria y no recuerda nada de lo que ha sido de ella y verá en su salvador una figura paterna, quien la convertirá en un ser letal y peligroso mientras trabaja como cazarrecompensas. Yo os voy a ser sincero, yo no soy mucho de mangas y animes la verdad, pero lo que es visto así, esta versión cinematográfica tiene buena pinta y me pasa una cosa curiosa y es que no sé por qué pero el personaje de Alita en esta película la veo guapa y mira que es todo hecho, está diseñada digitalmente. No sé, tengo un fetiche raro que da. Número 3. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Es la segunda parte del mundo de Harry Potter pero ubicado en Estados Unidos. Al final de la primera parte, el poderoso mago tenebroso Gellert Grindelwald fue capturado por el MACUSA, es decir, Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, con la ayuda de Newt Scamander. La película comienza unos meses después del final de la primera entrega. Es el momento en que cumpliendo su amenaza, Grindelwald ha escapado de la custodia y se ha dedicado a reunir seguidores, la mayoría desprevenidos de su verdadera agenda, conquistar el mundo magel, el cual gira alrededor de su icónica frase, por el bien de todos. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta a su antiguo alumno Newt Scamander, que accede a ayudar sin darse cuenta de los peligros que le esperan. La película está ambientada en tres zonas, Nueva York, Londres y París. París se magnifique. Número 4. Deadpool 2. Es la segunda entrega del protagonista, este rebelde Ivo Cazas, que nos conquistó en la gran pantalla hace cosa de un año o dos y ya vuelve aquí para dar más guerra. Tras someterse a unos agresivos experimentos que le permiten curarse rápidamente, Deadpool decidió dedicar su vida a dar caza al hombre que casi lo mata. Ahora vuelve, con ese sentido de humor negro que le caracteriza, dispuesto a compartir la pantalla con uno de los miembros del equipo en el que nació. Y es que, en sus orígenes, este superhéroe formó parte de la X-Force patrulla en la que compartió misiones con cable, un personaje biónico con la habilidad de viajar en el tiempo. El mutante, medio robot, medio humano, comparte protagonismo con Deadpool. Para quien no lo sepa, la X-Force es un grupo que se encargaba de operaciones tácticas encubiertas. Una fuerza de ataque con misiones sucias y agresivas que los X-Men normales no podían realizar. Número 5, Han Solo, una historia de Star Wars. El segundo spin-off de la saga Star Wars, que nos van a contar las hazañas y aventuras de Han Solo como contrabandista y antes de conocer a Luke Skywalker en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. De humor sarcástico y con cierta tendencia a meterse en problemas. Un nuevo mundo y un universo completamente diferente conformará este spin-off que servirá de precuela de presentación para uno de los héroes más queridos de la saga. Y esto es personal, yo estoy muy feliz de que ahora, desde hace poco, cada año salga una nueva película de Star Wars, porque al ser tan amante de la saga, de esta franquicia, es como si la espera se te hace amena. O sea, de la tramo principal, tenemos una película cada dos años, pero entre año, no año y año, en ese no año, sacan el spin-off. Primero la de Rogue One, que cuenta pues cómo consiguieron los planes de la... los planos, perdón, de la historia de la muerte, y ahora una historia de Han Solo. Es genial. Gracias John Lucas por existir. Bueno, Lucas, esto es cosa tuya. Nada, es perfecto, ¿no? Estoy harto del ratón de los cojones. Número 6. Ready Player One. Steven Spielberg regresa al cine con una película distópica y futurista. El mundo ha cambiado, las fuentes de energías fósiles se han agotado casi por completo, y el precio de los combustibles está desorbitado. Desesperanzados por gran oleada de pobreza, la sociedad se consuela jugando un videojuego de realidad virtual llamado Oasis. Con él hacen de su vida aburrida y rutinaria una vida mejor y más divertida, y debido a la cantidad de tiempo que los jóvenes invierten en dentro del juego, son llamados la generación perdida. Pero cuando el millonario creador y fundador de Oasis muere, deja dentro del videojuego un easter egg, es decir, un huevo de pascua, para que quien lo encuentre se convierta automáticamente en el heredero de su fortuna. Y como no, todo el mundo comienza a convivir entre lo real y lo virtual para poder encontrar el tesoro. Por primera vez, la sociedad vuelve a abrir con un objetivo que les devuelve la esperanza. Pero cinco años después, el protagonista Wade Watts será un jugador muy importante en el videojuego y tendrá que lidiar con un gran número de enemigos. Pero el objetivo por el que querer encontrar el easter egg cambia por completo, ya que la única forma de sobrevivir ahora es ganar. Esta película llegará al espectador a reflexionar, la verdad, porque te enseña algunas cosas las cuales, a pesar de que la película es futurista, pues no creo que se aleje mucho de una realidad cercana y también de algunos problemas sociales que ya existen, es decir, algunos que ya sufrimos en la actualidad. Número siete, en mi caso no podía faltar poner este tipo de películas en este top, una de terror. Slenderman. Seguro que muchos sabéis quién es, pero para quien no lo sepa, os lo explico y os lo muestro. Es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta en internet. Creo que fue en el año 2009, más o menos. Es un hombre delgado, anormalmente o exageradamente alto y vestido en traje. No posee ningún rasgo facial, tan solo un rostro blanco. Las historias y leyendas urbanas lo definen como un ente fantasmagórico, espectral, que acecha, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas, especialmente niños. Y aparece en multitud de obras y ficción generadas dentro de internet, tanto audiovisuales como escritas. Yo, en mi caso, lo descubrí por un vídeo o varios vídeos de el Rubius. Y también he de decir que años más tarde, creo que fue en el 2014 o así, jugué a este juego, uno de los muchos que hay, y me cagué. O sea, yo es que... ¡Fua! Te meten una tensión increíble. Ah, y os diré una cosa, espera que me acerco. Si este vídeo llega a muchos likes, veo que tiene muchos likes, haré un gameplay de Slender. Para que así podáis ver mis caretos y el sufrimiento que se me mete en el cuerpo. Si ya sufro con The Walking Dead, imaginaos con esto. Solo todo con tal de que me veáis sufrir. Así que ya sabéis, dale a like. En un pequeño pueblo de Massachusetts, cuatro estudiantes de instituto llevan a cabo un ritual en un intento de desmentir la leyenda de Slenderman. Cuando una de las chicas desaparece misteriosamente, la amenaza del peligroso villano acecha en sus sombras. Y finalmente, número 8, The Predator. No podía faltar para mí este villano porque he pasado con él toda gran parte de mi infancia. Me encanta. Y solo decir que también tengo en DVD, conservo en DVD original, las dos películas primeras de esta saga. Con eso lo digo todo. El director Shane Black, conocido por su labor tras las películas como Iron Man 3 o dos buenos tipos, es el encargado de volver a dar vida al Depredador. The Predator será la cuarta película de esta saga que comentó en 1987 con Arnold Schwarzenegger, como protagonista. Esta nueva película será la secuela de sus predecesoras, por lo que no seguirá el hilo argumental de las películas que enfrentaban al Depredador con Alien. Y me alegro, porque a mí eso de Alien vs Predator no me acabó de convencer, la verdad. Este dúo no era muy bueno. Según el propio director, la trama estará ambientada en la actualidad y será mucho más ambiciosa que las antiguas de la saga. Bueno, habrá que ver si está a la altura. Y bueno chicos, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, suscríbete si eres nuevo aquí, dale a like y compartidlo con vuestros amigos. Y os lo digo de corazón, suscribiros si eres nuevo. Suscribiros. Porque parece que solo os suscribís si se trata de Juego de Tronos. Y no va a ser un canal muy limitado a eso, la verdad. Me encanta Juego de Tronos, pero hay cosas más interesantes que descubrir y hablar también. ¿De acuerdo? Así que un abrazo y hasta la próxima.